En las instalaciones de Cor Magdalena, donde se cumplió una sesión más del Plan de Mando Unificado PMU y que lideró la máxima autoridad ambiental del país, Luis Gilberto Murillo, ministro de Medio Ambiente, se entregaron avances que en materia de restauración al ecosistema, atención en salud y propuestas con asociaciones de pescadores de la región, adelanta a Ecopetrol para mitigar el impacto por la emergencia que generó hace 30 días en el Pozo Lizama, en Santander. Y se ha avanzado en una muy buena propuesta, escuchamos hoy de restauración, que tendrá ya un plan específico en tres meses, aunque ya las tareas se iniciaron. Se revisó todo lo relacionado con los temas de trabajo con los pescadores, con cerca de 17 asociaciones y donde se va a dar un proceso de compensación y allí se planteó obviamente por parte de la región que además de los pescadores, pues se debe involucrar a los agricultores y a los ganaderos y a las personas que se vieron afectadas. Murillo argumentó el por qué solicitó a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, acompañar la ejecución del Plan de Acción y Restauración de la Estatal Petrolera. El compromiso es que este tipo de eventos no vuelva a suceder y que la respuesta nos permita que dejemos este ecosistema mejor de lo que lo encontramos. Y por eso queremos los mejores expertos del mundo, para que además del trabajo que hacemos con toda la capacidad nacional que hay, que esto sea modelo no solamente para el país, sino a nivel internacional. Aunque el alto funcionario una vez más guardó silencio sobre las investigaciones contra Ecopetrol por la peor catástrofe ambiental generada por afloramiento de gas e hidrocarburo en el pozo Lizama 158, asegura que lo que más le interesa es el trabajo que se adelante para retribuirle al ecosistema de esta región. Bueno, yo no me quiero adelantar a las investigaciones. La ANLA y las entidades de control han sido muy cuidadosas en ese proceso. Están revisando todas las circunstancias, están recibiendo descargos de Ecopetrol. Junto a Murillo, la CAS Ecopetrol, la Alcaldía y delegados de la ONU participaron del PMU. ¡Gracias! ¡Gracias!